En su segundo día de visita a la isla, el Papa Benedicto XVI quizá no esté enterado de las denuncias sobre las decenas de arrestos que se habrían producido previo y durante su visita. Las denuncias fueron emitidas en exclusiva a La Voz de América por Silvia Iriondo, miembro principal de la Asamblea de la Resistencia Cubana en Miami. Y en el día de ayer nada más, pudimos constatar 144 nombres de cubanos que han sido arrestados en diferentes puntos de la isla. Sabemos que otros han sido amenazados y aún otros más han sido impedidos de trasladarse a los lugares para participar en las actividades. Un incidente público ilustró cómo el gobierno cubano trata de silenciar la disidencia. El canal de noticias colombiano RCN nos dio unas imágenes exclusivas de un cubano de a pie quien reclamó públicamente por la falta de libertad en Cuba, ocasión en que el mundo entero pudo presenciar la respuesta por medio de lo que parecen miembros de la Cruz Roja Internacional. La represión es brutal, el régimen no ha cambiado y todavía, aún después que esta visita del Papa termine, tenemos que mantenernos muy enfocados en lo que está sucediendo dentro de la isla, porque estamos seguros que esta escalada de represión no para aquí. El vocero del Vaticano, Federico Lombardi, se pronunció sobre esta detención que se produjo durante la misa del Papa Benedicto XVI en Santiago de Cuba. El vocero de Roma aseguró que se violaron dos derechos que deben poder ejercerse libremente. Está una intención de estas personas, de estos fieles que quieren estar con el Papa, que tienen el derecho de hacerlo sin complicaciones. En este sentido está, yo creo, un derecho de manifestar sus opiniones. El directorio democrático cubano en Miami lamenta que frente a estos hechos en la Iglesia Católica no se replantee abrir un espacio para escuchar a la disidencia dentro de la isla. Y Cuba va a ser libre, va a ser lamentable para el futuro que la Iglesia Católica tenga que arrastrar con un lastre de no haber escuchado a las víctimas de la represión en el momento que debió haberlo hecho. John Suárez, secretario internacional del directorio, asegura que pesar del hostigamiento, las distintas agresiones en contra de los disidentes en Cuba ya están en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones internacionales. Por eso vemos que a la misma vez están bloqueando los celulares, también están cerrando los teléfonos en las casas de la gente valiente dentro de Cuba que están dispuestos a hablar y decir la verdad de lo que está ocurriendo. La visita del Papa Benedicto XVI a Cuba termina este miércoles el 28 de marzo y tras de sí quedará una estela de represión con un saldo total hasta el momento de 144 disidentes detenidos, entre ellas 25 damas de blanco. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.